Xiao Wu Di ayuda a Nanxin a superar su trauma, el trauma que tiene con el fuego, desde la muerte de su primer amor. Fue muy duro de llegar a ese momento de reconciliación con ella misma. Xiao Wu Di siempre estuvo a su lado para ayudarla en ese proceso de sanación. Mr. Bat nos enseñó que las parejas muestran su amor ayudando a sanar las heridas de la persona que aman y este es un ejemplo claro. ¡Gracias!